Música ya está salido ya para mí saluda y sale su a esos piani más altos Ale, coordinamiento en adelante un poco a destra y un poco a sinistra Ale, Ale, Ale guarda que ropa faciamos volar el sasubi y volar desde la casa Musica Me ha delle garge tis eh y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!